Puedes promocionar tus productos o servicios a tus potenciales clientes de manera rápida y efectiva con nuestro servicio de publicidad online en Facebook Ads y WhatsApp, en el cual crearemos una campaña publicitaria en Facebook Business donde definiremos objetivo, puja, presupuesto y diferentes públicos objetivos. Adicional de múltiples ubicaciones en Facebook e Instagram y mostraremos anuncios con el material multimedia que nos brindes de tu empresa. Podrás iniciar conversaciones con tus prospectos en WhatsApp y así aumentarás tu base de contactos. Y sobre todo, optimizaremos semanalmente la campaña para obtener un mejor rendimiento de tu presupuesto. Este servicio y más en katiaman.com, tu agencia de marketing digital.